Dejen que broten de aquí muy dentro mares de llanto Dejen que lloren con sentimiento de enamorado ¿Quién me dijera después de tanto que me querías? Que no me dieras siquiera un beso de despedida Por amor al dinero con otro te vas Por amor al dinero me vas a dejar Mi cariño no fue suficiente Me pediste el cielo y no te lo pude dar Noches enteras me paso en vela con tu retrato Si tu supieras lo que yo diera por verte un rato Vuelve conmigo cielito mío que ya no aguanto Baja un poquito que yo no puedo subir tan alto Por amor al dinero con otro te vas Por amor al dinero me vas a dejar Mi cariño no fue suficiente Me pediste el cielo y no te lo pude dar Por amor al dinero me vas a dejar Mi cariño no fue suficiente